Bueno, este es el segundo fin de semana del mes de agosto en que estamos operando estos sitios de acopio de residuos domiciliarios considerados peligrosos para el medio ambiente. En esta ocasión tenemos un sitio en la colonia Los Fresnos, en la esquina de calle Ansures y Prolongación Monterrey, otro lo tenemos en Colina del Sur, en Prolongación Monterrey y Cerro de la Bufa, y en los cuales estamos invitando a la comunidad a que nos acerquen, que nos traigan todos aquellos residuos que tenemos en casa y que no podemos disponerlos como debes, por ejemplo, en Cetaza o en un lugar apropiado más que este. La próxima semana estaremos en la colonia Infonavit Benito Juárez y Foviste, en un lugar denominado La Catra, que se le conoce, más adelante tenemos la ubicación exacta y también en el Parque Polvo Enamorado, estaremos el próximo viernes y sábado para hacer la misma función. En este caso, nosotros en estos dos días, en los dos sitios, hemos recolectado alrededor de 280 litros de aceite gastado, así como también pilas alcalinas y recargables, que es lo que más recibimos, y medicamento caduco. Esos son los tres artículos que más hemos tenido, así como algunos electrónicos, propiamente pantallas, CPUs, juegos electrónicos, que también hemos recepcionado. Nosotros nos estamos acercando a las colonias porque el centro de copio está retirado de los puntos cardinales, realmente es un lugar muy céntrico geográficamente de la ciudad, entonces nos quedan hacia los extremos, que por ejemplo el poniente, hacia la colonia de viveros, el oriente, la victoria, hacia el sur. También tenemos estos puntos, en este caso estamos hacia el sur y está lejos, sobre todo para traer una pantalla que es pesada, una televisión, nos acercamos a estos sectores.